Según el Ineter, el mayor movimiento telúrico ocurrió a la una de la madrugada con 42 minutos, a una profundidad de 25 kilómetros, con epicentro a 70 kilómetros, frente a las costas de Pochomil. Posteriormente se han registrado réplicas no perceptibles entre la población. Fue bastante fuerte y largo, más que todo fue largo. A mí me despertó y como esta casa es toda de concreto, traqueó y se cayeron algunas cosas de la cocina. Unos trastes que estaban ahí, me sorprendió porque nunca pasa eso. Claro que no fue igual al terremoto del 72. Pese al susto, la ciudadanía asegura estar mejor preparada para actuar luego de un sismo. No obstante, reconocen que este tipo de eventos no pueden predecirse. Lo único que hicimos es encomendarlos a Dios y que sea Dios teniendo el control de todo lo que podría pasar, porque eso nadie lo va a detener, porque es algo natural. Y tener el cuidado de buscar un lugar más adecuado para cualquier cacastrofe más horrible. ¿Cómo puso en práctica los conocimientos adquiridos en los ejercicios? Y de ahí buscar el área donde no haya algo que nos pueda caer encima. Yo estaba esperando, de verdad, si acaso hubiera otra cosa, buscar cómo protegerme, pues, de alguien que me caiera encima de alguna cosa, pues, de la casa, algún pelín, alguna cosa. Entonces, yo me voy a buscar cómo protegerlo, salir a la calle, para evitar, pues, un suceso de eso, pues. Recuerde siempre tener un plan familiar ante sismos. Mantenga despejada las vías de evacuación en la vivienda, tenga a menos un botiquín, baterías para radio, y esté atento a las orientaciones de las autoridades. Pablo López, TV Noticias.